Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más en el que tenemos varias cosas por abordar. Entonces comencemos por hablar de Alphabet y de Microsoft y terminemos cerrando con el tema de la Fed. Y antes de comenzar el video quiero mencionar que este último viernes entrevisté a Edgar de Locos de Wall Street quien es un gestor profesional y alguien que analiza empresas un poco distinto a como yo las analizo. Entonces si quieres ver un video en el cual entrevisto a un gestor profesional que opina un poco distinto a mi ve a ver ese video. Por otra parte quiero comenzar a hacer más entrevistas, hace tiempo que no las hacía entonces si tienes alguna sugerencia de a quien podría entrevistar me encantaría que lo dejases en los comentarios que creo que son videos que aportan bastante valor. Si no me crees ve a ver ese último video. Ahora si continuemos con el video. Alphabet o Google y Microsoft están teniendo esta enorme guerra por inteligencia artificial. El tema es que el que puede perder más es Google porque Microsoft lo que quiere es comerse el mercado de Google con el Search Engine. Ahora Google tiene el 92.2% del mercado de búsquedas en Internet. Microsoft tan solo tiene el 3.42% pero Microsoft invirtió en ChatGPT, en OpenAI. Y ChatGPT lo están incluyendo en Bing y en Edge. Lo están incluyendo en su servicio de Teams por ejemplo. Entonces ellos comienzan a acelerar la adopción de inteligencia artificial para luchar contra Google. Y hace mucho tiempo que no veía una guerra tan directa. ¿Por qué? Porque el CEO de Microsoft directamente mencionó que ellos no tienen nada que perder y está muy pero muy entusiasmado por esto porque hace muchísimos años no veía una oportunidad tan grande. Desde que empezaron a invertir y a desarrollar la nube no veía una oportunidad tan grande de crecimiento para Microsoft. Pero ahora en este mercado de más de 120.000 millones de dólares anuales que es el mercado de búsqueda con ayuda de ChatGPT, ellos podrán lograr comerse mercado de Google en lo que dice el CEO de Microsoft es el negocio más rentable. Pero ahora va a reducir sus márgenes constantemente este negocio. Google ya llegó a su tope. Ya tuvo el máximo de márgenes brutos que podía tener. Ya tuvo el máximo de cuota de mercado que podía tener. Ahora nos toca. Vamos a empezar a incrementar nuestra presencia en este mercado y cada usuario que vayamos ganando es positivo para Microsoft y para abrir un mercado que ya desde hace muchos años no veíamos o no teníamos en crecimiento. Y ahora esto sí fue increíblemente alarmante para Google. No creamos que Google lo subestimó. De hecho, empezaron a anunciar lo de inteligencia artificial tan rápido como pudieron y mencionaron personas dentro de la empresa que tenían una especie de alerta roja con la cual trataban de buscar qué era lo que iban a suplantar y cómo iban a suplantar o cómo iban a luchar contra ChatGPT, qué iban a incluir en sus servicios para poder enfrentarse a estas nuevas tecnologías. Y sí, podríamos argumentarlo, pero Google es una de las mejores empresas en inteligencia artificial, si no es que la mejor, la que mejor inteligencia artificial tiene y la que más la ha desarrollado. Ahora, específicamente el bot de lenguaje de ChatGPT, sí, vemos que contra Bard AI, que es el de Google, está teniendo ciertas ventajas. En estos momentos, Google lo está desplegando. Todavía ni siquiera está abierto al público. Lo continúan probando. El tema fue que con la presentación que tuvieron este miércoles de su robot, sí, con ese ligero error se dieron cuenta que Microsoft estaba mucho mejor posicionado y que ya iba mucho más adelantado. Pero recordemos, Google todavía no lo publica, siguen ajustando y la inteligencia artificial cambia bastante rápido. Entonces, en mi opinión, no hay que subestimar a Google. Pero el tema aquí se vuelve que Google tiene todo por perder porque son líderes o dueños del 92.2% de un mercado que probablemente vayan a ir perdiendo poco a poco. Y esto va a hacer que se reduzcan los márgenes porque a mayor competencia, pues, empiezan las guerras de costos. Y además, la inteligencia artificial es mucho más cara de lo que utilizan en estos momentos. Y sí, Google está avanzando a pasos agigantados para tratar de alcanzar lo que Microsoft ya ha estado haciendo anteriormente. Nos mencionan que van a incluir la inteligencia artificial en productos y servicios como Maps o como Google Lens. Van a intentar mejorar todos sus servicios con ayuda de la inteligencia artificial, cosa que anteriormente Google ya había estado haciendo. Pero, otra vez, yo he planteado esto en varios videos. ¿Por qué es que Google se aprovecharía o intentaría agregar inteligencia artificial a su negocio si no lo va a hacer más rentable, sino menos rentable? Esto, Google lo iba a hacer hasta que llegase la competencia, hasta que alguien los tuviese que amenazar. Porque si no, estarían sacrificando un negocio que ellos ya tienen con el liderazgo completo. En lugar de sacrificarlo, prefirieron seguir obteniendo la mayor cantidad de beneficios de este. Sí, beneficios crecieron en 18.8% anual sus ingresos generales año con año los últimos 10 años. 10 años de crecimiento de 18.8% anual en el segmento de búsqueda que continúa creciendo. Entonces, aún y con Google siendo el líder, va a continuar creciendo. Tal vez no en cuota de mercado, pero es que el mercado de Search sigue creciendo. Y aquí es donde tengo que dar mi opinión acerca de lo que está sucediendo. Soy inversionista de Google y tengo que aceptar que Microsoft tiene la ventaja por completo. Porque Microsoft está incursionando en un segmento de negocios que anteriormente ellos no explotaban. Que anteriormente para ellos era mínimo. Mientras que Google lo que está haciendo es defender su negocio más importante. El negocio del cual proviene la enorme mayoría de sus ingresos. Y sí, Microsoft ya también está más adelantado que Google en el segmento de nube. Ya están generando utilidades allí. Mientras que Google, con un segmento de nube mucho más pequeño, sigue generando pérdidas. Mi opinión es que esto va a ayudar a que Google se fortalezca. Y el tema es que de aquí a que Google consiga nivelarse contra ChatGPT con VARDII, es donde podrán empezar a perder usuarios. Y el perder usuarios, el perder cuota de mercado va a impactar los números en el corto y mediano plazo. Pero el tener la inteligencia artificial lista y del mismo nivel o de mejor nivel que Microsoft, que Google ya lo ha hecho anteriormente en el segmento de marketing, ya son los líderes en inteligencia artificial. Google está bastante preparado. Ya tienen mucha experiencia. Lo están desplegando. Faltan algunas semanas para que veamos su producto. Pero hasta que veamos este producto, Microsoft tiene la ventaja de poder comerse parte de ese mercado. Pero ¿qué tanto del mercado podría comerse? Microsoft, bastante optimista, dice, iremos usuario por usuario. Mientras que Google trabaja por desplegarlo. Mi opinión es que en este momento veremos la verdadera fortaleza del mode de Google. ¿Y qué tan grande es? A ver si no es mucho más pequeño de lo que parece. Y sí, es merecido esa caída de 8% en un solo día en el mercado. Que en mi opinión no es merecida. Google no perderá cuota importante de mercado. Y Microsoft sí, sí va a estar mucho mejor posicionado. Y sí, sí creo que ganará un poco de cuota de mercado. Pero como el segmento de nube, los dos segmentos, la nube y el mercado de búsqueda, ambos siguen creciendo. Se siguen desarrollando. Y las personas y las empresas cada vez gastan más por poner sus anuncios en estas plataformas. Entonces Google, aunque probablemente no sea el ganador de esta historia, sí va a ser uno de los ganadores. Que se está viendo afectado en el corto plazo, en el mediano plazo. Pero que en el largo plazo yo no pienso que se afectará mucho. Ahora, claro que en este caso más que en otros puedo estar completamente equivocado. Porque estamos hablando de inteligencia artificial. Una tecnología relativamente nueva. De lo cual no tenemos antecedentes de qué tan rápido puedan avanzar. De qué tan rápido se puedan posicionar. Y de qué tanto puedan afectar a los competidores. De qué tanto vaya a reducir los márgenes brutos esto. Pero algo es seguro. Los márgenes brutos no van a ser tan altos como lo eran anteriormente. Porque los costos son mucho más elevados. Pero no olvidemos que esto abre nuevas posibilidades de rentabilidad y de servicios para ofrecer a otras empresas. Entonces, aunque Microsoft pueda tomar ventaja, no subestimemos lo bueno que puede salir de aquí para Google. Y sí, Microsoft también es una empresa que me gusta muchísimo por la transición que han logrado. Es enorme. La he mencionado en el canal muchísimas veces. Es una empresa que, tengo que decir, admiro lo que han estado haciendo para transicionarse. A tener ingresos recurrentes a comparación de vender productos por una sola vez. Y tener márgenes mucho más elevados de lo que anteriormente tenían. De hecho, un comentario sumamente interesante de Sacha Nadella, que es el CEO de Microsoft. Fue que Google tiene una gran parte de los ingresos que se generan en Windows. ¿Por qué? Porque inclusive Windows, en el sistema operativo que ellos tienen, utilizan Google Chrome. Y de ahí es de donde provienen una gran cantidad de los ingresos que se generan. Sí, van para Google, no para Windows. O no para Microsoft. Entonces, empiezan a posicionarse ahí. Empiezan a luchar por este mercado. Veremos qué es lo que sale de aquí. Pero en mi opinión, Google no será un gran perdedor. Aunque Microsoft sí será un ganador. La Fed. Hablemos rápidamente de lo que mencionó Jerome Powell. Y es que Jerome Powell esta semana nos dijo que ya había empezado el proceso de desinflación. Ya estábamos en el camino correcto. Aunque comenzamos por el segmento de productos. Que el segmento de productos, que es lo que comienza a descender en precio. Que es donde se empieza a controlar la inflación. Es únicamente el 25% aproximadamente de la economía de los Estados Unidos. Una economía que está liderada por el consumidor. Y que además tiene una gran inflación. Y un problema relativamente en todo el segmento de shelter. En todo el segmento de la vivienda. De las rentas y del precio que tienen las bienes raíces en estos momentos. Entonces Jerome Powell dice. Estamos viendo lo que queríamos ver. Pero tenemos que seguir subiendo las tasas. Cosa que si hubiera dicho estas mismas palabras hace 4 o 6 meses. El mercado hubiera colapsado bastante fuerte. Pero el mercado ya entendemos lo que dice la Fed. Y que cambia bastante rápido de opinión. O que vuelve a ajustar sus expectativas. Y que su trabajo venía a asustarnos. O al menos eso es lo que nos han demostrado. Porque ellos quieren controlar la inflación. Y manteniendo al consumidor y a los inversionistas asustados o con preocupación. Disminuyan el consumo de estos. Y así controlan la inflación. Ahora nos dice Jerome Powell. Vamos a reaccionar ante la información. Entonces si vemos que sigue disminuyendo el desempleo. Si vemos que efectivamente cada vez hay más empleos. Y no logramos nuestro objetivo. Y que sigue la inflación constante. Pues vamos a subir las tasas indefinidamente. Vamos a reaccionar ante la información. 2023 es el año en el que tenemos que ver. Que disminuya de manera importante la inflación. Y 2024 que sea el año en el que estemos cerca. De nuestro objetivo del 2% en inflación. Para el largo plazo. Entonces él reitera. Necesitamos paciencia. En este momento estamos en un camino escabroso. Podemos ver trimestres un poquito más elevados. O trimestres más bajos. Eso no quiere decir que la tendencia vaya a cambiar. Estamos siendo pacientes. Viendo esta información. Sí, subiremos más las tasas. Y las mantendremos elevadas. Pero los indicadores están avanzando. De la manera que ellos quieren que estén avanzando. Y que sí. Aunque Jerome Powell sigue presentándose de manera agresiva. Frente al mercado. Podemos ser relativamente optimistas. De que la inflación y los indicadores. En los que la Fed se fija. Ya están tomando ese camino. Ya están en la tendencia que la Fed la quería ver. Simplemente tenemos que seguir viendo. Que ese sigue siendo el caso. Este 14 de febrero. Por ejemplo. Podremos comprobarlo. Con una vez más. Otro reporte de inflación. Que esperemos la inflación haya aumentado. Menos de lo que se esperaba. Inversionistas. Hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook. El Instagram. El Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.